Estas son algunas escenas de la última película del planeta de los simios, una historia que comenzó su camino en el cine a finales de los 60, partiendo de la novela homónima escrita por el francés Pierre Boulle, un condecorado excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que con esta, su quinta obra, logró un importante adentramiento en la ciencia ficción, un género profundamente marcado por la obra de Julio Verne en el siglo XIX y que tiene la capacidad de tomar conflictos existentes para exagerarlos y marcar mensajes con mayor potencia que otros géneros. El planeta de los simios narra la travesía del periodista Ulises Moreau, quien llega junto a sus acompañantes a un planeta con las mismas características de la Tierra, pero con la diferencia de que el que reina es el simio y no el humano, que por su lado es primitivo, carece de habla y es tratado como un salvaje. Boulle nutre su relato con una dureza propia de quien ha estado en cautiverio y experimentado conflicto de primera mano, enlistado en el ejército y trabajando como agente secreto en tiempo de agitación nazi. Esta distópica historia es adaptada al cine pocos años después, gracias a la gestión del productor Arthur P. Jacobs, con la dirección de Franklin Schaffner y Charlton Heston como protagonista. El guión, firmado por Rod Serling y Michael Wilson, toma licencias con respecto a la obra original, americanizando la historia y sobre todo cambiando el final, mientras que la dirección de arte modifica la estética de la obra por un tema de presupuesto. Sin embargo, la esencia del relato no pierde vigor y la energía de la obra de Boulle se mantiene. En la película, Moreau es reemplazado por Taylor, un astronauta que tras ser capturado en este planeta tiene la fortuna de toparse con Sira y Cornelius, dos simios que comprenden su naturaleza y le proveen información e incluso le ayudan a escapar. El cierre de la película tiene una escena que ya es parte de la historia del cine, una verdadera punzada a la carrera armamentista promovida por la guerra fría y el inminente temor al holocausto nuclear. Otro momento de la película y que también sucede en el libro es cuando el protagonista es llevado a juicio. En este, Taylor tiene que probar su capacidad de razonar ante una corte en contra. La crítica es clara al fundamentalismo religioso de la sociedad y lo muestran con esta referencia al llamado juicio de Scopes, o como se conoce en Estados Unidos, de Scopes Monkey Trial, un caso muy sonado a mediados de los años 20 en el cual se condenó al profesor John Scopes por enseñar teorías que contradecían la historia bíblica de la creación del hombre. Un suceso muy representativo en el desarrollo de las teorías de Charles Darwin sobre creación y evolución. Este notable largometraje muy bien apoyado en la sustancia de su contraparte literaria es una crítica al egoísmo del hombre, a su sed insaciable de poder y a su dependencia tecnológica. El libro de Bull se nutre de una historia escrita por Cyrano de Bergerac, sí, aquel personaje famoso en la cultura popular por tener una nariz de dimensiones notables. Me refiero a el viaje a la luna, incluida en el otro mundo o los estados e imperios de la luna, en el cual Cyrano llega precisamente a la luna y es aprisionado por habitantes extraños quienes quieren experimentar con él. La franquicia cinematográfica, por su lado, se aleja de Bull en sus secuelas y apuesta por una línea crítica que bebe más de clásicos como La Odisea y La Iliada. Si bien las películas que continuaron la saga no destacan por su claridad o propuesta, sí mantienen a su manera la vena crítica de su predecesora. Tras la poco aplaudida reinvención de la saga por Tim Burton en el 2001, tuvieron que pasar 10 años para retomar el planeta de los simios con una nueva trilogía, una que comparte los agudos valores críticos de las primeras versiones. Esta vez, la historia es propuesta por la pareja de guionistas y productores Rick Rafa y Amanda Silver, quienes están presentes en toda la trilogía, primero con el director Rupert Wyatt y después con Matt Reeves. El guion se aleja de la propuesta original de Pierre Bull y es quizá más cercana a la cinta de 1972, La Conquista del Planeta de los Simios, pues cuenta la historia de César, un simio que desarrolla inteligencia gracias a experimentos en la criticada industria biomédica. La cinta muestra esta problemática y también resalta el maltrato animal y acentúa esta era del temor a las epidemias. Una de las escenas más notables es en la que César es maltratado por uno de los cuidadores del zoológico hasta que en un momento se revela. Este estridente no es un punto de quiebre pues es una de las declaraciones más importantes que un individuo puede hacer. Rafael Echeverría, en su obra Ontología de Lenguaje, indica que a través del no, el individuo asienta tanto su autonomía como su legitimidad como persona. Es la declaración en la que comprometemos nuestra dignidad, defendemos el derecho de no aceptar el estado de cosas que enfrentamos y las demandas que otros puedan hacernos. Este es un derecho inalienable que nadie puede arrebatarnos. Tanto en esta cinta como en las venideras, el guión construye la progresión de César en la formación de su carácter y conciencia. Esta trilogía es protagonizada por un simio en un relato mesiánico de Éxodo en el que somos testigos de su marcada humanización, mientras que en el caso del hombre, notamos su camino a la bestialidad. El planeta de los simios es una de mis franquicias favoritas. Explora de manera delicada el racismo, los derechos humanos, las condiciones de los animales, la lucha militar, y son cintas que en sus mejores versiones resultan termómetros de nuestra sociedad. Lo poco esperanzadora que es en su relato y lo poco optimista que es hacia la humanidad son dos de las cosas que me gustan más en todo esto que se ha hecho del planeta de los simios. El libro, las películas antiguas, las nuevas sagas. Creo que es una buena manera de decir, despierta, ¿a dónde estás yendo? Disfrazado de una película ampliamente comercial, pero basta con comprender la tele, ver CNN de repente, y dices, ¿realmente a dónde estamos conduciendo la humanidad? ¿Realmente somos nosotros más inteligentes que los simios? A veces esto podría ser ampliamente cuestionable. Gracias a ustedes por ver este vídeo, los esperamos la siguiente semana con más material. Gracias por comentarlo, gracias por compartirlo. Yo me siento muy contento de estar haciendo este material. Y nada, eso es todo por ahora. Gracias de nuevo. Chao.